¿Qué es la tormenta histórica o la super tormenta que afectaría a estados del norte o noreste del país? No resultó 100% precisa. Bueno, los meteorólogos pronosticaban que esa región del país, incluyendo Nueva York, recibirían hasta 30 pulgadas de nieve. Las autoridades de estados de esa zona cancelaron clases, cerraron oficinas de gobierno y miles de vuelos fueron cancelados. Varios alcaldes incluso ya habían declarado estado de emergencia. Bueno, antes de llegar la tormenta, por supuesto, pero no cayó ni un pie de nieve en muchas zonas. Es el reporte de Liz González desde el estado de Nueva York. La tormenta de nieve histórica no fue lo que se esperaba, pero sin duda el área más golpeada fue el condado de Suffolk, donde cayeron casi dos pies y hasta más nieve en varias municipalidades de esta región. Estábamos con suerte porque supuestamente decían que eran dos pies de 30 pulgadas que iban a caer, pero gracias a Dios, pues me entiendes, solo fue nomás la alarma, pero nieve es nieve y estamos en invierno. La gran mayoría de los residentes en el condado acataron la orden de no salir después de las 11 de anoche y según las autoridades eso fue de gran ayuda. Gracias a Dios no cayó lo que se hizo y al mismo tiempo no había mucha gente en las calles que nos dio la oportunidad para poder limpiar mejor. Pero aún hay mucho trabajo que hacer aquí retirando la nieve y durante una visita al condado el gobernador prometió más ayuda. Las tropas están en camino, estamos enviando todos los recursos de la ciudad de Nueva York, los camiones para limpiar la nieve y 100 miembros de la Guardia Nacional con equipos especiales. Las autoridades celebraban lo que denominaron la respuesta histórica a una tormenta en la que nadie perdió la vida, al menos en las carreteras. Hubo muy pocas llamadas al 911 y menos de cinco accidentes gracias a la prohibición de circular en las carreteras. Magnífico, creo que eso debería ser todas las veces que va a nevar para que haya oportunidad de poder limpiar las calles. Así que se aprendió una importante lección aquí en el condado de Suffolk. Como dijo el gobernador y muchas personas aquí, cuando las personas se quedan en sus hogares durante una tormenta de esta magnitud, se realiza el trabajo de limpieza mucho más rápido y se evitan las tragedias. Ahora regreso con ustedes al estudio. Bueno, y hablando del clima y ahora que vimos que a veces fallan las predicciones del tiempo, voy a presentar un reportaje especial que preparó nuestra compañera Elizabeth Rosaiva de Telemundo 40, en el que nos habla sobre cómo hacen los meteorólogos para determinar las condiciones del clima, del tiempo y hacer predicciones de posibilidades de nevadas, de lluvias, de tornados, etc. Y es que con la ayuda de la tecnología, el Servicio Nacional del Clima ha ayudado a mantener a la población más segura de los embates de la naturaleza. En este edificio, cercano al aeropuerto de Brownsville, es donde se combina la última tecnología meteorológica y las mentes más sabias. Este es el Servicio Nacional de Meteorología en Brownsville, Texas. Aquí laboran más de cuatro meteorólogos en conjunto para asegurar que el Valle del Río Grande esté informado sobre los datos más relevantes de las condiciones atmosféricas. Podemos tener una mejor evaluación de lo que está pasando en los diferentes niveles de la atmósfera. Cuando nosotros entramos en la mañana, siempre recibimos un pequeño resumen de lo que pasó durante la noche, en las observaciones. También nos dan información de lo que está pasando en los modelos. El proceso de pronosticar el tiempo inicia con la recolección de data, proceso arduo y extenso, en la que se utiliza un simple globo. Casi dos horas está en el aire. Y durante el tiempo que está en el aire, llega a más de 100 mil millas arriba en la atmósfera. Este globo gigante, lleno de hidrógeno, se encarga de llevar un instrumento llamado radiosonda, midiendo las presiones, temperaturas, dirección de vientos y humedad, entre otros. Este globo nos da la información, pero cuando va llegando, él sigue creciendo, se sigue expandiendo, ¿verdad? Al expandirse, llega un momento que cuando no puede más, explota. Este instrumento es una pieza clave para llegar a conclusiones atmosféricas y predecir el tiempo. El radar también juega un papel fundamental para observar el patrón de tiempo minuto a minuto y es usado para ver las tormentas en los diferentes niveles de la atmósfera. Así podemos identificar diferentes niveles en la atmósfera y ver la tormenta completamente, verticalmente. En momentos de mal tiempo, el Servicio Nacional de Metrología cuenta con una fuente adicional de información que llega desde lejos. Se trata del Storm Prediction Center, ubicado en Norman, Oklahoma. Los diferentes centros nos ayudan a determinar si nosotros tenemos una probabilidad mucho más alta. Esa probabilidad de granizo, de tormentas severas, de fuertes vientos o tornados. Y ellos nos dan información más detallada. Una vez nuestros gurús del tiempo se sienten satisfechos con la data recolectada, lo materializan al público de una forma creativa. Cuando recibimos la información, la ponemos en unas gráficas y estas gráficas es para hacerlo un poco más visual para las personas y las personas puedan entender. Pero para ellos, su mayor satisfacción es llegar a su hogar convencidos de haber hecho el máximo esfuerzo pronosticando el tiempo. Como meteorólogos, nosotros tenemos que cuidar a nuestra gente. Elizabeth Robaina, Noticias Telemundo 40. Gracias a estos científicos meteorólogos, muchas personas, por ejemplo, en Herringville, y que me tocó estar ahí precisamente después de que llegaron los tornados y arrasaron con dos poblaciones y salvaron vidas realmente, salvando vidas, eso es lo que hacen ellos. Bueno, hacemos una pausa. Regresamos, no se vaya.